Llego solo sin burlar, voy de prisa sin parar, estoy girando en circular Tengo ganas de bailar, muerto en vida el porzolando, alguien empieza a gritar FU, FU, me doy la vuelta sin dudar, no tengo tiempo pa' pensar El puto humo ocupa ya, las paredes de este barra bien me empieza a sufocar Y alguien que vuelva a gritar FU, 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 me voy a quemar, me voy a quemar FU, 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 no puedo ni hablar FU, 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 me voy a quemar, me voy a quemar FU, 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 FU El fuego nos va a quemar, el fuego nos va a arrasar El fuego nos va a quemar, el fuego nos va a calcinar Bajando en espiral, hasta mi terrible final No puedo esperar ya, el fuego nos va a calcinar FU, 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 me voy a quemar, me voy a quemar Fuego, 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 no puedo ni hablar Me voy a quemar, me voy a quemar Fuego, fuego, fuego Me levanto de la cama, yo soy hecho un criminal Solo fueron en tu guata, solo me puedo ni aguantar La luz de la mañana, ya me quedo en calición Bajo pillo el coche, yo estoy dispuesto a escapar Los perros de la esquina, no me dejan de laterar Los perros de la esquina, no me dejan de laterar Quiero ver a la mina, quiero vomitar Quiero echar un polvo y quiero no pensar Busco la neblina, busco oscuridad Busco otro motivo para poder olvidar Que los perros de la esquina, no me dejan de laterar Los perros de la esquina, no me dejan de laterar En la carretera, el viento no suena Sube la ventana, todo esto me la para Usa de amores, más de corazones Voy a 1600, que te jodan sin temores En la carretera, el viento no suena Sube la ventana, todo esto me la para Usa de amores, más de corazones Voy a 1600, que te jodan Los perros de la esquina, no me dejan de laterar No hay oscuridad, no hay oscuridad Creo que me he pasado y esto va a acabar muy mal No mire mis ojos, no lo dejemos Porque después de cuatro días ya comienzo a recordar Porque los putos perros, no dejan de laterar Esos putos perros En la carretera, el viento no suena Sube la ventana, todo esto me la para Usa de amores, más de corazones Voy a 1600, que te jodan sin temores En la carretera, el viento no suena Sube la ventana, todo esto me la para Usa de amores, más de corazones Voy a 1600, que te jodan En la carretera, el viento no suena ¡Suscríbete al canal! Rosas negras en mi funeral Buscando otra lápida que grabar Te veo de frente, intento no llorar Desde mi ataúd se siente todo genial Mi último suspiro no será por ti En este cementerio todos son así Tus labios rojos se despiden de mí Y mi corazón ya ha dejado de latir No me mires a los ojos nunca más Solamente estoy cansado de esperar Sentimientos que no paran de llorar Necesito abandonar este lugar No me mires a los ojos nunca más 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 Busco angustia en mi habitación, cada día me levanto mucho peor Busco en miedo cualquier rincón, sangriento como un matador No, no puedo derrotarlos, no, 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 no Solo quiero buscar un sitio donde no ser yo Cuidado con los cuervos, no pueden sacar los ojos Cuidado con aquel imbécil, mira de reojo No, no busco más excusas que me permitan cambiar Solo busco algo que sustituya lo final La, 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 la Canta la muerte en mi funeral La, 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 la Cantan los fajeros cuando tú no estás La, 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 la Canta la muerte en mi funeral La, 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 la Cantan los fajeros cuando tú no estás Llego solo a la ciudad, toda la gente mira mal Yo no puedo dejar de hablar Despierto mi instinto animal Te veo sola en el local Creo que me vas a envenenar Vamos entrando Pal bar, ya no me puedo echar atrás Dejo de fumar, basta de esperar Déjame pensar, vamos a follar Dejo de fumar, basta de esperar Déjame pensar, vamos a follar Tu mirada es un puñal Tu mirada es un puñal Tu mirada es un puñal Un puñal, un puñal Tu mirada es un puñal Tus palabras de cristal A tu sol debo bailar Puta racha de ciudad Ya no me quieres nada Esto siempre acaba mal Yo no sé por dónde escatar Me voy a puto suicidar La noche ya va a acabar Yo que me voy a colocar Fumar una hierba en un portal Hasta que empiece a llorar Tu mirada es un puñal Tu mirada es un puñal Tu mirada es un puñal Un puñal, un puñal Tu mirada es un puñal Tus palabras de cristal A tu sol debo bailar Puta racha de ciudad Tu mirada, un puñal Tus palabras, cristal A tu sol debo bailar Puta racha de ciudad No puedes ver que hay detrás del cristal Gente con navajas nos invitan a pasar Solo busco un motivo para no pensar La calle anula mis sentidos y mi soledad Te has olvidado de lo que te ha pasado Te has olvidado lo que había al otro lado Gente inocente con ganas de morir Gente inocente con ganas de sufrir Mi lucidez aprieta un poco más Mi lucidez aprieta un poco más Mi lucidez aprieta un poco más La noche se acaba para de pensar Se dilatan tus pupilas La gente no para de mirar Te preguntan que te has tomado Y no sabes contestar Me encuentras aburrido Me dices si te has perdido Que nada tiene sentido Y casi sales a fumar Los chavales se divierten No salen del local Los chavales se divierten Les cuesta respirar Los chavales se divierten No paran de cantar Los chavales se divierten Y aquí sales a fumar Mi lucidez aprieta un poco más Mi lucidez aprieta un poco más Mi lucidez aprieta un poco más La noche se acaba para de pensar Mi lucidez aprieta un poco más Mi lucidez aprieta un poco más Mi lucidez aprieta un poco más La noche se acaba Para de pensar No me preguntes si quiero otro pity Voy a hacerme el jaraquere No me preguntes si quiero otro pity No me preguntes si quiero otro pity Voy a hacerme el jaraquere De izquierda derecha me voy a rajar Una espada voy a clavar De izquierda derecha me voy a rajar Y el metal atravesar De izquierda derecha me voy a rajar Mi sangre va a estallar De izquierda derecha me voy a rajar Pero quieres mirar No soy ningún samurái Pero tampoco soy un dolai Agarro la espada y me aguanta frío Poco a poco veo mi destino La agarro con fuerza y sin pensar Está decidido me voy a matar Avisa a mis colegas Avisa mamá Este es mi final Blanco Blanco sobre rojo Rojo sobre blanco Blanco sobre rojo Y rojo sobre blanco Y rojo sobre rojo Y rojo sobre blanco Y blanco sobre rojo No me pregunten si quiero otro piti Voy a hacerme el jaraquere No me pregunten si quiero otro piti Voy a hacerme el jaraquere Mi cuerpo en el suelo quiero otro piti Pero no puedes hacer jaraquere Vuelvo a casa Demacrado Ojeras de mapacho Olor azulado Vuelvo a casa No nadado Cara deshecha ¡Fumo demasiado! Vuelvo a casa Demacrado Ojeras de mapacho Olor azulado Vuelvo a casa No nadado ¡Cara deshecha! ¡Fumo demasiado! Volver a casa Volver a casa Es un gran putadón Cuando llevas encima Un buen colocón Llevo una cara Que parezco King Kong Y de repente Un control Un control Un control Un control Un control Vuelvo a casa Estoy reventado Un puto coche Me han incautado Siempre con un ojo A cada lado Y tengo Hasta el móvil pinchado La verdad es que yo Ya no puedo más La puta cabeza Me va a reventar Ahora mismo Yo solo pienso En matar Este planeta No puedo escapar Volver a casa Es un gran putadón Cuando llevas encima Un pan calacán Llevo una cara Que parezco King Kong Y de repente Un control 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 No soy un chaval formal La gente lo suele destacar Las señoras me miran mal Pero sé que aquí te voy a engatusar Te tengo que informar Que no aguantarás más Te voy a enamorar Te tengo que avisar No puedo esperar ya Te quiero destrozar Se giran sin disimular Quieren verme pasar Me hacen falta sin parar Pero sé que tú quieres más Te tengo que informar Que no aguantarás más Te voy a enamorar Te tengo que avisar No puedo esperar ya Te quiero destrozar Te tengo que informar Que no aguantarás más Te voy a enamorar Te tengo que avisar No puedo esperar ya Te quiero destrozar Te quiero pior Te levantarás más Te voy a dejar Ojo rojo, sangre azul Paisaje desierto, paisaje sin luz Abro los ojos y no eres tú Abro los ojos y no eres tú Y de todas las esquinas de esta ciudad Quiero verte, quiero olerte, quiero ver si estás Y de todos los locales de esta ciudad Vamos, mírame a los ojos solo una vez más Rosas, cruces y un cenicero Eso es lo que traigo cada vez que te veo Rosas, cruces y nada más Yo no escucho tus latidos cuando tú no estás Rosas, cruces y un cenicero Eso es lo que traigo cada vez que te veo Rosas, cruces y nada más Vamos, mírame a los ojos solo una vez más Un susurro en la mañana nos tendrá que despertar Un susurro en la mañana nos tendrá que despertar Un susurro en la mañana nos tendrá que despertar Un susurro en la mañana nos tendrá que despertar Un susurro en la mañana nos tendrá que despertar Rosas, cruces y un cenicero Eso es lo que traigo cada vez que te veo Rosas, cruces y nada más Yo no escucho tus latidos cuando tú no estás Rosas, cruces y un cenicero Pero eso es lo que tengo cada vez que te veo Rosas, cruces y nada más Vamos mirando a los ojos hoy una vez más Y de todas las esquinas de la ciudad Vamos mirando a los ojos hoy una vez más Quiero verte, quiero verte, quiero ver quién estás Vamos mirando a los ojos hoy una vez más Y de todos los locales de esta ciudad Vamos mirando a los ojos hoy una vez más Vamos mirando a los ojos hoy una vez más Quiero vivir en una sociedad industrial Android decisivo recorriendo mi ciudad Mis manos hechas de cobre y estaño He implementado un algoritmo que me impida hacerme daño Quiero vivir en una sociedad industrial En una sociedad industrial En una sociedad industrial En una sociedad industrial Tras humanismo el escenario final Esplendor geométrico piramidal La caída de la bomba nuclear Mil picantes me quieren matar Quiero vivir en una sociedad industrial No me quieren matar Quiero vivir en una sociedad industrial En una sociedad industrial En una sociedad industrial Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos C brillar en la oscuridad Cerca de la puerta de Dan Houser Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Es hora de morir 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 ¡Gracias!